buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vlog esta vez estamos siendo un lugar muy cool en estos momentos son las 12 y 2 de la madrugada y estoy esperando un tren que nos va a llevar a pisa se supone que llega la 1 y 27 es la misma hora a la que se supone que pasaba el tren que yo tomé para ir a roma si no han visto este blog se los dejo por acá les quería grabar como más cosas como el preparando la maleta preparando todo pero no se hace una persona muy ansiosa entonces básicamente estuve corriendo y este es el único momento en el que estoy como tranquila en paz esperando el tren así que pues les iré contando se supone que llegó a las 6 de la mañana a roma entonces no tengo mucho tiempo para dormir y lo chistoso es que hoy tampoco bueno anoche tampoco dormí nada dormí como tres horas entonces tal vez llegue a pisa muerta pero todo vale y bueno aprovechando este momento les quiero contar que yo estaba supremamente incómoda porque había personas al lado mío yo tenía esta maletota más el mural y básicamente tenía que tener las piernas encima de la maleta mejor dicho sinceramente la incomodidad más grande pero bueno muchachos así es que toca así es que toca bueno estoy a una parada de roma en realidad estoy llegando a roma fue una noche bastante difícil porque estaba demasiado incómoda y no pude dormir además de que tenía que estar pendiente de que no me fuera a pasar de que quizás como estaba tan cansada me quedaba dormida y pues llegaba a milán entonces pues nada tengo que mirar bien la información de en qué binario tomar el tren para pisa y nada pues me arden mucho los ojos les voy a contar mi drama resulta que el tren de escalea a roma se retrasó como cinco minutos y cuando llegué a roma pues yo no veía en los tableros el número de tren ni tampoco el destino que era pisa entonces yo dije algo no está bien y que pregunté a uno de los que trabajaban en la brecha no entré en italia y me dijo bueno lo que pasa es que ya ya se fue ya se fue el tren de pisa y yo y entonces y me dice bueno tienes que ir a hablar al servicio al cliente y pues explicarles lo que pasó a ver si ellos te dan otro ticket y yo así de no puede ser y me dijo hay otro que sale a las siete de la mañana tal vez si corres o lo alcanzas y eran las seis y treinta y ocho entonces yo dije bueno tengo que solucionar esto antes de las siete entonces me fui súper rápido llegué a la oficina del servicio al cliente y básicamente les comenté lo que había pasado y fueron súper buena onda ni siquiera me hicieron como tantas preguntas simplemente vieron que les mostrar el ticket que tenía entonces me preguntaron que como si lo necesitaba como el más rápido el más pronto y yo les dije que sí me dieron un ticket me dijeron que no había uno a pisa para pues a esta hora pero que había uno directamente a Firenze entonces que de Firenze tenía que tomar otro tren a pisa y yo le dije y tengo que pagar de más porque claro mentalidad latina uno no quiere pagar extras y entonces me dice no claro que no ya te imprimo los dos tickets y efectivamente me imprimió dos tickets que pues es en el que estoy ahorita que es a Firenze y de Firenze a pisa supuestamente voy a estar llegando a las diez de la mañana a pisa esperemos que no haya ningún otro retraso porque tengo mucha hambre y nada más comí una barra de cereal cubierto de chocolate y eso es lo que voy por ahora así que quédense para ver más drama o bueno quizás no más drama no quiero más drama pero más cosas cool ya gente llegamos a pisa en estos momentos tengo que ir al baño y encontrarme con Francesco y encontrarme con Francesco y encontrarme con Francesco Gracias por ver el video. 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 Gracias. See you. Gracias. So romantic. See you. See you. See you. See you. See you. See you. See you.